Me llevo el día de hoy claridad, me llevo asertividad. ¿Y es importante eso? Es muy importante, sobre todo porque tenía muchas ideas, muchos sueños que tenían mucha relación. Un momento te comenté, me gusta servir y quiero servir, quiero que esto sea también parte de mi vida. Y hay un montón de ideas de uno dispara, ¿no? Exacto, y ahora digo no, ya sé que de aquí para el mes de septiembre que termino el trainer coaching, estoy siendo parte de tu sueño. Y estoy siendo ese sueño también parte de mi. Somos uno solo, somos un país y somos comunidad planetaria. Muchas gracias.